Bailamos ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Va! ¡Saludamos! A los estudios Creativa Records Las producciones Crema ¡Vamos con Gregorio! ¡Ey! 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 Te estoy llorando y tú me dejas Sabiendo que yo te llamaba Triste y llorando Tú me dejas Sabiendo que yo te llamaba Traes de llorar mi corazón Ahora me dejas llorando Traes de llorar mi corazón Ahora me dejas llorando ¡Ay amor! ¡Zapatitos! ¡Zapatitos! ¡Una vuelticina! ¡Una vuelticina! ¡Ey! ¡Ey! ¡Una más! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuánto amor me ilusionaste! ¡Cuántos besos me hechizaste! ¡Cuánto amor me ilusionaste! ¡Cuántos besos me hechizaste! ¡Cuántos recuerdos me quedaré! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahora me quedo llorando! ¡Cómo dice! ¡Cuántos recuerdos me quedaré! ¡Ey! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Víctor! ¡Ey! ¡Cómo dice! ¡Cuándo tú fuiste de mi lado! ¡Todo, todo, todo se acabando! ¡Cuándo tú fuiste de mi lado! ¡Todo, todo, todo se acabando! ¡Ahora mi alma y mi soledad! ¡Ey! ¡La vida me pesó en todo a ti! ¡Cómo dice! ¡Ahora mi alma y mi soledad! ¡Sí! ¡La vida me pesó en todo a ti! ¡Ay! ¡Zapatitos! ¡Zapatitos! ¡Saludamos! ¡A Cristian Aguilar! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Saludamos a nuestros amigos! ¡A los hermanos Azurruy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me dejaste, me ofreciaste el amor que te ofrecí! ¡Me dejaste, me despreciaste el amor que te ofrecí! ¡Cómo dice! ¡Si algún día te acordarás lágrimas como tú llorarás! ¡Eh! ¡Cantamos! ¡Si algún día te acordarás lágrimas, mi amor, tú llorarás! ¡Vamos bailando, bailando! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, Erga Jerónimo! ¡Suramayo! ¡Vamos bailando, bailando! ¡Vamos! ¡Adelante con los programas, el grito de oro! ¡Ey! 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 ¡Lágrimas de mis ojos! ¡Te digo adiós, mi amor! ¡Lágrimas de mis ojos! ¡Te digo adiós, mi amor! ¡Cómo dice! Buscarlas, me llamarás, pero nunca me encontrarás! ¡Ey! ¡Ey! Buscarlas, me llamarás, pero nunca me encontrarás! ¡Vamos, Ergimitos! ¡Ey! 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 ¡Bá! ¡Así! ¡Así! ¡Ey! 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 ¡Vamos bailando, bailando, bailando! ¡Así! ¡Así! Me dejaste, despreciaste el amor que te ofrecí Me dejaste, despreciaste el amor que te ofrecí Si algún día te acordarás, lágrimas de amor tú llorarás ¡Cómo dice! Si algún día te acordarás, lágrimas de amor tú llorarás ¡Eso! ¡Sapatito, zapatito! ¡Saludamos! ¡A la familia Cervantes! ¡Cómo baila! ¡Rinberto Cervantes! ¡Cristia Cervantes! ¡Legonardo Cervantes! ¡Y las animaciones! ¡Ey! 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 ¡Bá! Corazoncito, ya no morres Pronto, pronto, ya volveré ¡Cómo dice! Corazoncito, ya no sufras Pronto, pronto, ya volveré Conquistaste a mi corazón Con tu caricia tonterita Conquistaste a mi corazón Con tu caricia tonterita ¡Sapatito, zapatito! Seguimos saludando a Cristian Aguilar, claro que sí ¡Ey! 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 ¡Epa! Una vueltecita Una vueltecita, una vueltecita Una vueltecita, una vueltecita Ya nos vamos, ya nos vamos Sin llorar, sin llorar ¡Ay, mi linda sucreñita! ¿Por qué eres tan bonita? ¡Ay, mi linda sucreñita! ¿Por qué eres tan bonita? A los chicos sucreñitos Le vuelves loco, loquito A los chicos sentimientos Le vuelves loco, loquito ¡Eso! ¡Vamos, vamos! Todos los chicos De sentimientos del amor Y esas choritas Las cariñositas Les saludamos A la Felicia Pachacopa A la presidenta de Cruz de Paz Las soterritas Y las enamoradas ¡Ey! 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 Tu cariño es para mí Y mi cariño es para ti ¡Cómo, cómo! Tu cariño es para mí Y mi cariño es para ti Solteritas, solteritos Amaneceremos bailando ¡Cantamos, cantamos! Solteritas, solteritos Amaneceremos cantando ¡Ey! ¡Sampatitos! ¡Sampatitos! ¡Ey! 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 ¡Pam! ¡Vamos, sentimientos! ¡Así nomás! ¡Suelve que suel! ¡Ese charanguito de oro! ¡Vamos, suelo! ¡Así, así! ¡Ey! ¡Una y la más! ¡Una y la más! ¡Ey! 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 Si vas a dejarme Toma el puñal, mátame ¡Cómo! Si vas a dejarme Toma el puñal, mátame ¡Mátame! No podría vivir sin ti Ni un día sin tu amor ¡Ey! No podría vivir sin ti Ni un día sin tu amor ¡Eso! No, no me dejes ¡Ey! 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 ¡Pam! ¡Ey! 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 ¡ Me dejaste sufriendo Pero nunca serás feliz En brazos de otro amor Pero nunca serás feliz En brazos de otro amor No, no me dejes mi amor No, no te vayas por favor Si amor, no te vayas No, no me amor Eh, 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 va Zapatitos, zapatitos Vamos, vamos Como baila, baila en las ramas Esa fue de pita Eh, eh, eh Si vas a dejarme Tomar el puñal, mátame Si vas a dejarme Tome el puñal, mátame Sí, mi amor, mátame No podría vivir sin ti Ni un día sin tu amor No podría vivir sin ti Un día sin tu amor No, no me dejes mi amor No, no, no te vayas por favor No, no te vayas por favor No, no te vayas por favor No te vayas por favor No, no te vayas por favor